Está en sintonía en www.radiorosalito.com, Sistema Ciudadano de Información. Modelo alternativo de comunicación para permitir a la nueva pluralidad de actores sociales expresarse participando en la construcción de nuevo espacio. Algunas de estas voces provienen de los organismos no gubernamentales, bandas de música independientes, DJs, poetas, compositores, movimientos urbanos y culturales, productores agropecuarios y pescadores, centros de educación superior, transportistas, amas de casa, asociaciones de padres de familia, grupos de colonos, estudiantes y profesionistas que ahora disponen de este espacio para expresar, plantear y discutir sus problemáticas particulares. Buenas tardes, soy Blanca Madrigal, productora de este programa en Radio México y sus riquezas, donde hablaremos de las riquezas culturales, históricas, geográficas, multiculturales y política de México. Hoy es 26 de febrero del 2014. Nos encontramos en Rosarito, Baja California. Como dato histórico, les comparto que el día 24 de febrero, aquí en México, celebramos el Día de la Bandera. Desde 1934, año que se expide la Ley sobre las Características y Uso del Escudo, la bandera y el himno nacionales, cada 24 de febrero, se celebra oficialmente el Día de la Bandera Mexicana. Esto es así en memoria de la proclamación del Plan de Iguala por Agustín de Turbide, el mismo día de febrero de 1821, enarbolando la bandera de las tres garantías, considerada como el primer lávaro patrio de México. Previa aprobación del Congreso General de la Unión, el 24 de febrero de 1984, entra en vigor la nueva ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, cuyo artículo 10 a la letra estipula, el 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día, se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la bandera nacional. En esta fecha, los poderes de los tres órdenes de gobierno realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la bandera nacional. El numeral 11 del propio ordenamiento añade, en las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de los gobiernos, de los estados y de los municipios, se rendirán honores a la bandera nacional en los términos de esta ley y con carácter obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año. Algunos antecedentes Entre los emblemas que datan del periodo de la Independencia figuran el estandarte de Hidalgo, 1810, y la bandera de Morelos, cuyo lienzo evocaba el águila emblemática de la antigua capital Tenochtitlán, actual centro de la Ciudad de México. Le han seguido el valiente de Hidalgo, en 1811-1812, la bandera del ejército, Trigarante, 1821, la bandera del Imperio de Iturbide, 1822-1823, la bandera del Batallón Ligero de Jalisco, 1824, la del Batallón de San Blas, 1823-1848, la bandera del Batallón Supremos Poderes, 1864. Fue enarbolada en contraparte a la de Maximiliano, 1864-1867. En el periodo del presidente Porfirio Díaz, se realizaron cambios en la esterilización del escudo nacional, y en el marco de la Revolución Mexicana, es el gobierno del presidente Venustiano Carranza el que propone el diseño del perfil actual escudo nacional. Y nos encontramos en Rosarito, Baja, California. Hoy es 27 de febrero del 2014. Y bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes, ya que tenemos aquí unas grandes personalidades de lujo y que me honran con su presencia. Para mí es un honor tener a estas grandes personalidades que son conocidas en todo el mundo. Y bueno, es un gusto presentarles al señor licenciado en técnicas de la comunicación, Everardo Alfonso González González. Y tenemos a nuestro invitado especial que nos visita de lejos, desde la India. Viene aquí con nosotros al doctor Nicolás Mudroselo y a su esposa Angélica Mud, que ella es la esposa y su manager. Su nombre, mejor conocido, es Swami Ananda Sida, en lo que es el área espiritual. Bienvenido, es un honor tenerlo aquí con nosotros y nos honra con su presencia en este estudio y aquí en este programa México y sus riquezas. Bueno, gracias Blanca, el honor. Es nuestro haber llegado, aunque el día está triste y nublado, pero a este rinconcito tan bonito de Rosarito y haber encontrado por la calidez, con el recibimiento de todo lo que hemos hecho. Bueno, pues sí, es un placer y estamos a tus órdenes, lo que desees. Claro que le gustaría... Pues estamos para colaborar. Sí, darle a conocer. Bueno, me gustaría escucharlo de sus labios. Para las personas que no saben quién es el doctor Nicolás, conocer un poquito de su trayectoria, dónde usted nació y cómo es que nos visita aquí en Rosarito. Bueno, esto es un poco como desnudarme y aunque la gente, aunque estoy acostumbrado a hablar constantemente, la gente cree que yo soy muy extrovertido y lo cierto es que es todo lo opuesto. Soy enormemente introvertido y claro, siempre que me preguntan, a ver, dinos quién eres, pues es como desnudarse uno y eso pues me da cierta no sé qué. Prefiero que... Prefiero preguntar a que me pregunten en ese aspecto. Pero bueno, ya soy un hombre con 73 años. He tenido varias vidas en esta. He vivido de la infancia, pues bueno, de una familia acomodada. Tuve buenos colegios internados, tuve buenas universidades, hice historia de la filosofía, después un doctorado de la misma historia de la filosofía, más tarde una licenciatura en ciencias políticas y derecho constitucional. Además de eso, pues me he dedicado a la política, me he dedicado a los negocios, a las finanzas. Creo que me he dedicado a muchas cosas. Hasta que llegó un momento en mi vida, como tenía casi 50 años, más o menos, y hubo unos acontecimientos en mi vida muy personales y drásticos. O sea, aquello era algo que cambió radicalmente mi vida. En ese momento no había más que de dos. O lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? Hoy siento que es una barbaridad. Pero en ese momento, pues era o desaparecer de este mundo o encontrar una solución. La solución fue que encima en mi despacho tenía un libro y ese libro era un señor con barbas que estaba allí. No sé quién ni me lo regaló. Y yo lo veía, lo miraba, pero no tenía tiempo de leerlo. Y esa noche en mi desesperación, solo en mi casa y casi en la mayor de las necesidades, como toda fortuna, 1.400 o 1.500 dólares, el banco se estaba llevando la casa, se estaba llevando mis empresas, se lo estaba llevando todo. Y entonces empecé a leer este señor y este señor era ni más ni menos que el maestro Osho. ¿Quién es el maestro Osho? Bueno, pues el New York Times y muchos periódicos y gente importante lo han considerado en el siglo pasado uno de los mil hombres más importantes de ese siglo. como buen filósofo o como mal filósofo, pero acostumbrado a los razonamientos que te da filosofía, pues para mí todo tenía que ser analizado, pensado y juzgado. Por consiguiente, buscar a Dios pues era a través del razonamiento. Todo era a través del razonamiento. Y aquello todavía me hacía más difícil y más complicado mi existencia. Porque ¿cómo era posible que siendo un hombre normal que me aportaba bien, que supuestamente que atendía bien a mis trabajadores, a mis amistades, a mi familia, estaba viviendo aquella situación. No tenía respuesta aquello. Entonces, como un golpe de inspiración llené una mochila, me puse la mochila al hombro, agarré el pasaporte y mil cuatrocientos o mil quinientos dólares que tenía. Busqué un avión y me fui a la India. Estuve en la India, llegué allí, fue recibido por el maestro Osho y estuve a su lado cuatro años. Cuatro años extraordinarios, sobre todo el primer año fue espantoso. Fue espantoso por la sencilla razón de que él que había sido también un filósofo, pues sabía lo que pensaba y sabía que mi problema era la mente. Entonces, ese primer año me estuvo dando en todo el ego, en todos los momentos de mi mente, en todos los radiocinios y aquello fue muy complicado. Y me levanté un día y digo, mira, fíjate una cosa, dice, ¿qué? Digo, hay días que te amo y hay días que te odio y hoy es otro día que te odio. Y me dio ririéndose, ahora sé que eres un hombre que puede confiar contigo. Si tu hombre me amaras o me odiaras no serías confiable. Bueno, después me enteré porque me decía eso. Después pasé allí y ya las cosas se fueron subalizando, empecé a entender cosas, el arramese que es una especie de comuna, está, es maravilloso, extraordinario, tiene tres universidades dentro del mismo arram. Toda la comida que hay allí es vegetariana pero criada, cuidada con aguas potabilizadas, está lleno de jardines, ahora acaban de hacer un hotel de cinco estrellas y llega allí gente de todas las partes del mundo, al año posiblemente de cincuenta o sesenta o ochenta mil personas de distintos países. Y bueno, aquello era apasionante, vivir allí, todo esto. Empecé a encontrar respuestas porque había jóvenes, había personas mayores, había mucho intelectual, gente que pasó toda su vida haciendo dinero y se daba cuenta que el dinero no era la solución. De todo, allí había de todo. Yo me dedicaba a dar clases, a dar charlas, a dar conferencias y sobre todo meditación porque en nuestra corriente la parte fundamental es la meditación. Osio desarrolló 112 meditaciones distintas. Son doce métodos, 112 métodos distintos aunque todos llegan al mismo lugar. y claro, esto ha convertido que nuestras terapias se oyen aplicadas a meditación por psiquiatras, por psicólogos, por media gente en el mundo porque son meditaciones terapéuticas. Aquí yo tenía una pregunta, o sea que su negocio pues digamos usted se ve en bancarrota ¿fue producto de lo que había en su mente o a qué fue que le afectó y que ahora después de eso toma la decisión? de entrar en la universidad de Osho pero aquí es donde tengo esta pregunta de duda ¿verdad? ¿a qué se debe? ¿es lo mental? Se debe porque yo estaba viviendo en México entonces fueron una serie de cambios políticos que hicieron que teníamos unos préstamos hechos para compra de telares súper rápidos hechos en dólares a unos cambios pero no habíamos hecho seguro de cambio entonces si el dólar en ese momento era tres o a dos y pico de momento se fue a seis o siete entonces para comprar dólares que teníamos que pagar los créditos en dólares si debíamos diez por un ejemplo pues en ese momento ya debíamos cuarenta aquello fue inesumible ¿no? fue más bien la circunstancia política del país en ese momento que no solamente yo tuve problemas muchísima gente tuvieron problemas pero eso fue la parte importante para que yo pudiera vivir otra vida distinta entonces después de esos cuatro años murió el maestro Ollo a los cincuenta y nueve años continué allí dos o tres meses más querían que yo continuara porque se formó una fundación que todavía existe esa fundación en el plan mundial pero yo no me quise venir a Occidente y después me vine aquí y empecé pues aquí a dar charlas meditaciones estuve trabajando con la la doctora Elizabeth Cobles Ross que es una tanatóloga una psiquiatra tanacotóloga que hizo grandes experiencias sobre la cosa de la muerte aquí en California en la americana y trabajé con tiempo con ella después aquí en Tijuana daba charlas todos los jueves en la cárcel en el pueblito lo que era el pueblito entonces creo que estaba en la mesa ¿no? y bueno aquello fue una gran experiencia para mí la tanatología fue otra gran experiencia más todas las cosas que yo había encontrado dentro de mí haber encontrado la verdad que yo buscaba eso me produjo mucha tranquilidad mucha paz entonces empecé a pensar que eso que había encontrado quería que otras gentes también lo conocieran y ahí empezó la aventura ¿no? ¿y cómo comparte su conocimiento? bueno se comparte por ejemplo con las cárceles con los moribundos con los alcohólicos he trabajado con ellos con los drogadictos también he trabajado con ellos y también de una manera ya más directa con charlas conferencias retiros todo esto que permite ya más encaminado el tema y hablar sobre temas más concretos he hablado y hablo constantemente sobre los problemas matrimoniales de la pareja los padres los hijos las mujeres los padres todo el sistema social hablar de decir ¿de qué hablo? pues yo creo que hablo de todo porque es un poco esto mi filosofía es una filosofía de Osho basada a mi experiencia es como podríamos decir los discípulos de Jesús hablaban de las palabras de Jesús pero ellos las transformaban a sus conocimientos y a sus experiencias pues yo podemos decir que es igual hay que reconocer que Osho estuvo 35 años cada día dando una charla de dos horas o tres horas y en 35 años tres horas diarias se puede decir muchas cosas y él habló de todo lo que hay por hablar y lo que pasó es que cuando murió entonces se decidió que lo que se iba a hacer es hacer extractos de todos los discursos reunirlos por temas y publicar libros para que la gente los conociera ¿no? toda esa enseñanza y bueno a raíz de ahí salieron como 500 libros ahí publicados ¿no? entonces es un personaje apasionante y bueno yo modestamente intento pues hablar explicar mis vivencias mis cosas después llegó un momento en que como que ya no querían que viajara mucho porque podaba charlas en Nueva York en Nueva Jersey en distintas partes y entonces me empezaron a venir problemas problemas de salud ya tuve unos problemas una cirugía después salió un cáncer aquí en la nariz eres pequeño pero bueno un cáncer después tuve problemas pudieron poner un marcapaso después me operaron del corazón el corazón abierto después una hernia bueno en cinco años yo creo que he pasado como siete u ocho o cero mi esposa que también es la que me lleva a la lista de doctores de medicinas y de todo eso pues es la que puede hablar fielmente de todo eso que es lo que pasó con todo eso pero se ve muy bien para todo lo que pasa ahora esto viene en una segunda parte y la segunda parte es de que yo creo que se hizo para que yo me sentara que me sentara a escribir si estaba leyendo ayer el libro aventuras del alma muy interesante y lo felicito porque de verdad tiene uno muchas preguntas y me gusta el tema que encontrarse uno mismo y que nos va llevando también nos va guiando de la mano y pues comentarnos un poquito más igual de todos sus son diferentes libros que usted ha escrito si ¿cuántos libros ha escrito en total? bueno llevo publicados hay dos libros publicados y dentro del cajón tenemos en ese momento de manuscritos hay como creo que son cinco o seis no sé y otro que tengo en proceso usted ya se ha convertido ya en una adicción ¿no? un día le decía a mi mujer digo bueno yo porque allí cerca hay una tienda que de esos doctores que hay hoy que venden marihuana ¿no? digo yo me voy a morir sin probar la marihuana y eso pues no me gusta me gusta probarlo todo me dice bueno pues yo creo que digo que creo que que pues no es necesario ya has probado ya has probado muchas cosas ¿no? creo que necesites la marihuana para para ser feliz pues no lo cierto es que no pero sí me gusta vivir las vivencias y y claro que uno tiene que continuar viviendo constantemente ¿no? y hay que pensar que cada uno vive cada día cada día la vida yo digo que la vida es como un juego es como si vamos a Las Vegas al casino llegaste a Las Vegas te dan una habitación nunca he estado en Las Vegas ¿eh? no lo he oído contar te dan una habitación después te dan te bajas allí te dan fichas y te pones a jugar al juego que más te gusta ganas o pierdes o quedas a mano llega la hora de dormir te vas a dormir vamos a suponer que perdiste todo a la mañana siguiente cuando te levantas te vuelven a dar fichas la vida es igual cada día que vivimos una experiencia única irrepetible tenemos que entender que todo este gran universo misterioso universo está hecho para nosotros y para este día concretamente para este segundo para este momento por consiguiente que hoy pierdes las fichas no importa no hay que tener miedo a jugar mañana vuelve a haber fichas ¿pero qué van a apostar si pierdan las fichas? ¿el mañana de dinero? bueno mañana es una metáfora es una metáfora en cuanto que mañana vuelves a tener aunque hayas perdido todo en la vida hoy te fuiste con la banca rota a dormir abandonado solo sin nada mañana tienes fichas nuevas para volver a encontrar el amor la paz la concordia el orden vuelves a tener fichas cada día y uno puede decir si pero yo tengo 80 años yo para eso no importa eso es lo gracioso de la vida que desde el infante al que al adulto al que tiene 20 años al viejo cada día se reparten fichas por igual ¿y cómo fue que usted superó entonces el estado de ánimo el encontrarse usted mismo después de todo lo que aconteció en su vida digo me gustaría que comparte un poquito más profundo porque hay personas que dicen que no no sienten felicidad no sienten cuando pasan una situación de crisis que piensan que es mejor estar muertos que vivos y así me gustaría como profundizar más ¿qué hacer en estos momentos? ¿cómo encontrarse ellos mismos para encontrar esa felicidad? bueno en primer lugar la palabra felicidad es un error porque el opuesto de la felicidad será la infelicidad si tú vives en la felicidad o en la infelicidad estamos hablando de opuestos quiere decir que si hoy estás riendo por feliz mañana vas a estar llorando por infelicidad el estado perfecto es el medio o sea no es la alegría y la tristeza sino el gozo que es otra cosa con dos tintas los místicos los iluminados viven en un estado de gozo que ni es felicidad ni infelicidad no es un estado mental yo sé que esto lo dices así resulta muy complicado pero yo cuando pasé todo esto yo pasé tres años que me daba con la cabeza en el suelo porque no podía encontrar respuesta a las cosas que era y el último año encontré el chiste del asunto es cuando dejé de hacerme preguntas cuando dejé de hacerme preguntas cuando me di cuenta que ninguna de las preguntas tienen respuesta hablo de las grandes preguntas de la existencia no la pregunta de que una salsa está picante o no picante esa no es la pregunta hablo de las grandes y trascendentales preguntas me di cuenta que ninguna de las grandes preguntas tenían respuesta respuesta y que hice entonces dejé de hacerme respuestas preguntas y me senté y automáticamente al sentarme me vino como un fogonazo junto con esto que no debía de buscar que no debía esperar ni que no debía de desear porque esos tres conceptos buscar desear y esperar es todo un concepto de la mente y del ego porque buscar que que tienes que buscar a donde vas a ir a buscar no sabemos desear tú sabes lo que es bueno para ti aparte yo he deseado mucho en esta vida imagino que las personas que no están oyendo igual uno desea un hombre guapo una mujer bella un buen coche una buena casa dinero en el banco eso lo desea todo el mundo ahora yo pregunto ¿a quién se le concede esto? a nadie mis deseos reales yo nunca he tenido respuesta a mis deseos reales por eso cuando hablan de ahí el secreto eso es la estafa del siglo sin libro del secreto eso es la estafa del siglo cuando salió yo ya lo decía porque está todo grabado con la mente desea desea y en el momento que estás deseando estás diciéndole a tu subconsciente que careces de eso que no lo quieres y nunca va a llegar mientras que si tú no deseas estás aquí ahora sin desear la vida te va a dar lo que tú necesites porque la vida tiene un compromiso contigo tú no viviste aquí porque la vida te trajo acá para tu experiencia de vida entonces esa experiencia la tienes que vivir precisamente con las cosas que tienes esperando que la existencia te las dé y la existencia te da cada día no lo que tú quieres pero sí lo que necesitas y tanto es así que si no hubiera sido así no estaríamos aquí hablando si es de que todos pasamos por un camino porque es necesario pasarlo y uno no tiene que estar buscando sino dejarse llevar exacto así como una hoja en el mar o como una hoja en el aire hay que dejarse llevar o ya lo que tengas que hacer esto porque la gente a veces se confunde ah entonces me voy a sentar aquí a la maca y aquí con el paipa y no no os estoy diciendo eso te digo que dejes de los futuros haz hoy lo que tengas que hacer con prontitud con plenitud con entusiasmo con alegría porque si eso lo haces hoy sin esperar nada a cambio te estás convirtiendo en un creador y ya estás gozando lo que estás haciendo y si hoy lo que estás haciendo está perfecto y bien mañana que está formado de hoy como el hoy está formado de ayeres ya en este momento automáticamente ya eres feliz y mañana va a estar bien las cosas como están pues yo hoy esperaba ansiosa este tiempo este momento verdad de aprender de usted escucharlo y la verdad que estaba ya preparada y esperaba el horario porque dije bueno viene un gran personaje con mucho conocimiento y si esperaba así que estaba ansiosa por escucharlo platicar verdad de este trayecto entonces que pasó cuando lo entendí eso me eché una gran carcajada porque dije que estúpido he sido si todo lo que he buscado está aquí mi punto de la nariz siempre estuvo aquí pero la mente no me lo dejó ver la felicidad o el gozo que yo deseaba estaba aquí si venimos a este mundo iluminado un niño cuando llega aquí está iluminado un niño cuando llega aquí ni le hace falta a Dios ni piensa en Dios ni quiere saber nada ni de Dios ni de religiones ni de políticas ni nada cada día que vive vive con un gozo total y se va a la noche a la cama sin pensar si mañana va a estar o no va a estar pero hoy vivió con un gozo total y no se preocupa si va a tener un vaso de leche o no sabe que su padre va a estar nosotros seamos esos niños pero ¿qué pasó? el niño llegó el momento y automáticamente ya llegó el curado no toques eso que es pecado no hagas lo otro que es pecado no te vas a ir al infierno ya lo estamos condicionando llega el maestro el maestro le habla de la bandera de la patria de los valores de no se cuantos de no se quinto otro rollo y lo estamos metiendo rollo 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 y ¿qué hemos hecho con ese muchacho? con ese niño que estaba iluminado lo hemos convertido en un desastre le hemos creado una personalidad esa personalidad él la ha adquirido no era de él no la traía es un bagaje que ha agarrado es toda una montaña basuras con esto viene ahí tengo una duda con la historia que nos da a conocer de nuestro de diferentes países también afecta la personalidad de un niño en su crecimiento claro claro cuando lo dicen es que hay una bandera que hay que defender mentira no hay que defender nada ¿cuál es la diferencia? si yo agarro una pistola salgo a la calle y le pego un tiro a uno me meten en la cárcel y si hay pena de muerte me meten en la silla eléctrica ahora bien ya tengo 22 años el gobierno me llama me trae a filas me tienen 6 meses enseñándome a matar y justificándose de que la bandera que tu patria que no sé qué tienes que matar por eso y te vas a un país que ni conoces y ya empiezas a disparar a mujeres, niños y quien se ponga por delante y estás matando ¿cuál es la diferencia? yo creo que igual el asesino es uno que el otro al primero todavía que él le salió al otro lo han mentalizado para eso al primero lo matan lo meten en la cárcel y lo meten en la silla el otro la sociedad lo premia y le da banderas y le pone medallas o sea eso es una inconsecuencia o sea el mundo no es tuyo ni el mío el mundo no es Rosarito Tijuana y la frontera con Estados Unidos el mundo es de todos y el día que aprendamos que el género humano somos todos uno muchas cosas de las que ocurren no ocurrirán ¿y cómo ayudar o qué consejo puede darnos para enseñar a nuestros hijos educarlos que tengan otra mentalidad ¿sería bueno mandarlos a cursos o qué podríamos hacer nosotros? siempre con la verdad y la libertad siempre razonando siempre o sea pero con autoridad con la autoridad del maestro hay muchos padres y madres que dicen yo soy amigo de mis hijos es un error nuestros amigos ya se los buscan tus hijos tú eres su padre y eres su madre y tienes que darles un ejemplo pero tú no les puedes estar en casa y llama tu amiga y se pone oye mamá la Rosarito te está llamando ah dile que no estoy y el niño se va no está se hemos enseñado a mentir ahí está por eso es que son los hijos el reflejo de los padres claro por eso les llenamos de basura ¿y qué es lo que estamos haciendo? bueno ¿qué tuve que hacer yo? es liberarme de toda esa basura y eso duele porque esa basura está fomentada además con el ego y el ego es necesario para vivir pero pero bueno pero está eso anclado ahí y cómo te vas insultando de tantos conceptos empezando por Dios a mí me vienen a hablar así y me dicen bueno entonces tú eres ateo no entonces crees en Dios tampoco entonces cómo es posible eso dos negaciones y el mismo concepto está muy simple el problema está que mi Dios no es tu Dios yo no creo en un Dios personalizado yo no creo en un Dios que es justo vengativo que le gusta que lo adoren etcétera 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 ¿no? para mí Dios es algo que no tiene nombre no se puede medir el momento que digo Dios ya se perdió el concepto Dios es una existencia total todo lo que existe es Dios ¿no? estas cosas hay que entenderlas porque cuando se entiende esto pues ya los sistemas religiosos y muchas cosas que son otros problemas que están creando también pues entonces esos problemas pues arrastran las otras cosas tenemos que vivir con libertad también hay fanatismo ¿no? siempre necesitan un mediador mucho ¿por qué mataron a Cristo? a ver ¿por qué lo mataron? ¿porque estaba en la por el pecado original? eso no es cierto ahora el Papa acaba de decir que el paraíso terrenal Adán y Évano es más que una mitología lo acaba de decir el Papa yo lo he leído entonces ¿dónde queda el pecado original? para que Cristo muriera en la cruz lo mataron los mismos que esperaban al Mesía políticamente ¿y por qué lo mataron? porque era peligroso ¿y por qué era peligroso? porque era un hombre libre y los hombres libres son peligrosos para la sociedad que vivimos porque no están condicionados nadie les puede mandar nadie les puede ordenar son libres en la libertad total y ningún iluminado ningún ser que no haya trascendido no puede trascender si no es un hombre libre muy cierto y si si tienes razón eso es lo que está viviendo porque si condicionan a la persona y hablando de gobiernos les conviene someter al ciudadano a sus ideales y a su manera ¿no? tiene mucho que ver lo que usted dice pero no es este gobierno es todos los gobiernos del mundo así es o sea porque podríamos decir es que el gobierno de México no el de México y el de Rusia y el de China y el de España y el de Francia y el de y entre más ignorantes los tiene mejor ¿verdad? bueno yo creo que la ignorancia no es una culpa del gobierno yo creo que la ignorancia es una culpa personal ¿eh? porque uno tiene que preocuparse de estudiar y de aprender y de entender esas cosas claro hoy me preguntaban me decían que qué opinaba yo del mundo y yo digo pues yo lo que opino del mundo es muy simple que el mundo está perfecto lo que está mal somos nosotros no el mundo el que ha armado el lío que ha armado en el mundo somos nosotros no el mundo entonces si hay alguien que tiene que cambiar no será el mundo seremos nosotros ¿no? como dicen el buen juez por su casa tenemos que iniciar tenemos que empezar a valorar las pequeñas cosas tenemos que empezar a pensar que esta sociedad del consumismo ya no sirve porque los hijos se crían solos y después tienen problemas porque hay que trabajar más trabajar más ¿para qué? para comprar más cosas a los hijos no, si no es necesario trabajar tanto hay que trabajar menos pero darles a los hijos la compañía hay el amor y el cuidado que requieren o sea, la vida es hermosa yo hablo y digo que que la vida está llena de las pequeñas opulencias fíjate la palabra opulencia pero pequeñas opulencias una flor que nace ahí en la banqueta y ya no se cuestionó ahí cayó una semilla y nos dijo no, yo aquí lo hago la banqueta con los gases estos y con el equipo no, yo aquí no, yo aquí sale la flor y ahí sale la flor y se pone hermosa ¿no? entonces esas cosas las tenemos esas cosas las tenemos que entender y cuando entendemos esto la vida cambia radicalmente vivir de las pequeñas cosas los rayos del sol el mar bajar a la playa meter los pies en el agua del mar o sea disfrutar la naturaleza comer una simple ensalada pero ¿cómo hay que comer la ensalada? porque claro para encontrar lo que hablábamos antes de ese de esos tres puntos de no buscar no esperar y todo esto se requiere un proceso y el proceso es un poco más tardado pero claro eso se va aprendiendo en la meditación y el primer proceso es ser consciente de nuestro cuerpo te estás lavando los platos y no estás pensando en tan en otra estás pensando en cien cosas pero no estás pensando en lavar los platos tu mente está por otros lugares estás comiendo y no te estás comiendo estás peleándote con la comida sé que el mensaje es que hay que saborear lo que comes el momento y disfrutarlo saber lo que estás comiendo estás haciendo el amor hay muchos que hacen el amor pero resulta que con los ojos cerrados porque están pensando en el vecino o en la vecina entonces entonces es fantasía bueno pero todo eso todo eso es mental a eso es lo que me refiero cuando llega a través de un proceso de todas estas cosas las vas entendiendo y has tomado conciencia de tu cuerpo te estás bañando no te estás bañando te dices ay ya se me echó tarde pero el agua ese regalo del agua que te está cayendo sobre la piel la calidez todo eso eso no lo estás sintiendo y eso es un regalo espléndido cuando todas esas cosas del aquí y del ahora los has entendido después viene una segunda parte y la segunda parte se trata de los pensamientos los pensamientos estás enseñas otro campo estás haciendo ahora tú y yo me estamos hablando y estoy seguro que estás pensando que me vas a preguntar o no sé qué estás a lo mejor tu mente para otro lado tu mente no está quieta tu mente y la de ella y la de la otra y la de la otra y la de la otra dando brincos de un lugar para otro no hay que decir que la mente tiene que estar quieta que uno es el dueño de la mente y la mente tiene que estar a tus órdenes y cuando tienes un pensamiento tienes que decir no, no, párale pero si no estoy esto estoy haciendo esto cuando ya se ha logrado ese control de la mente no es que desaparezca la mente no puede desaparecer pero si está controlada se va a mover cuando tú le digas que se mueva porque para estar hablando yo contigo no necesito mente el aquí el ahora no se necesita mente necesito inteligencia pero no mente y el tercer paso eso es más complicado son los sentimientos controlar tus sentimientos entender tus sentimientos analizar tus sentimientos porque cuántas cosas tenemos dentro esos sentimientos que eso nos arrebatan que el coraje que aquel dice por bueno se morirá y te cuenta hola que tal muy bien estaba pensando en ti sí que no pues que no la verdad es que estabas pensando que si querías se muriera o sea que esos son los sentimientos sentimientos porque todo eso son experiencias sublimes cuando ya has entendido lo que es tu cuerpo has entendido lo que es tu mente y has entendido lo que son tus sentimientos el cuarto paso llega solo y es ese estado de gracia que te das cuenta que ha sido un estúpido te has convertido de nuevo en ese niño o sea un iluminado no es es que la gente por aquí da loca porque con eso de la nueva era dicen cada barbaridad que para que te cuento entonces un iluminado creen que es un arbolito como es de navidad lleno de lucecitas no un iluminado es una gente que ya entendió que ya vio que ya conoció por eso la palabra Swami la verdad traducción del sánscrito es el que ha visto el que ha visto la verdad el que ha conocido lo que hay y entonces da uno cuenta de que en verdad pues allí estaba allí estuvo toda la vida aquello que estabas buscando porque cuando más te apartas de tu centro más te apartas de la verdad decía el gran Krishnamurti que a mi me encanta Krishnamurti como filósofo y pensador espiritual dice que cuando uno va buscando y buscando y buscando cuando encontró se da cuenta que el buscador se convierte en lo buscado o sea eso que buscas eres tú mismo es cuando se dice mientras paz estaba en paz y aparte de la paz pues bueno continúa es otra vida ahora la gente dice entonces un iluminado es un hombre especial no un iluminado es un hombre como otro cualquiera la única diferencia es que un iluminado mientras tú estás comiendo o tú estás lavando los platos el iluminado ya no hace lo mismo está lavando los platos y está lavando los platos si el iluminado tiene que ordeñar la vaca está ordeñando la vaca no está pensando que va a hacer con la leche de la vaca eso es estar iluminado que me queda claro si voy a lavar trastes disfrutar el lavar los trastes ese momento ese momento en el que estoy viviendo esa es la meditación la meditación simplemente es estar aquí ahora por ahí va estar aquí ahora y verás lo que te cuesta 18 entiendo si si uno pudiera estar 48 minutos seguidos estando aquí ahora automáticamente se iluminaría es complicadísimo estar aquí ahora 48 minutos no 48 minutos un minuto para eso uno tiene que ir practicando 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 que ahora te equivocas no importa vuelve a empezar que ahora no importa vuelve a empezar tienes toda la eternidad eso me gusta que dice que si se equivoca o no porque muchas veces la gente planea proyectos se equivoca y se dan por vencidos este es buen mensaje es como decir ok o sea te equivocaste pero continúa que no se dan por vencidos no es que no es que darse por vencido porque esto no es un proyecto esto es algo que hay que hacer un proyecto siempre se busca una satisfacción siempre se busca un interés económico y eso sería tanto como hablar de los libros de motivación personal yo estoy contra todos ellos porque eso es una forma de engañar a la gente si no te equivocaste pues te equivocaste no pasa nada si eso es lo que querías estabas lavando los platos porque esa es la vida es de pequeñas cosas no es de grandes cosas en este momento te das cuenta que que en vez de estar lavando los platos estás planchando con tu cabeza pues entonces déjale planchar y regresa a lavar plantos a eso es a lo que me refiero a la constancia bueno esto hay muchas cosas que pueden hoy ha salido esto por aquí pero bueno podríamos hablar de de otras muchas cosas muchas porque hay muchas cosas que hablar pero la verdad lo único importante es la meditación es lo único que te lleva y te conduce a encontrarte a ti mismo la meditación es como como una embarcación que tiene que pasar al río de la vida estás en una orilla la orilla de la inconsciencia y para pasar a la otra orilla que es la orilla de la consciencia no puedes pasar a nada sino tienes que pasar con una embarcación y esa embarcación se llama meditación estoy hablando metafóricamente entonces cuando llegaste a la otra orilla ya no necesitas meditar porque ya estás en la otra orilla y la meditación nada más fue el vehículo que te llevó a la otra orilla pues eso sí que tenemos que practicar y la meditación y yo digo en lo personal creo que me la aplico porque siempre digo que soy imperativa y bueno necesito canalizar más mis pensamientos nosotros tenemos meditaciones que te garantizo que con durando tres cuartos hay una que se llamaba Kundalini que si eres hiperactiva yo te garantizo que en cinco minutos se te va la hiperactividad necesitamos ese gusto es todo música y es todo movimiento entonces entonces tenemos meditación en todas las clases para todo tipo de personalidades exacto y también compártanos de sus libros cuál es el libro que más le ha impactado usted en su vida de los que ha escrito o que que ha dejado así una huella ¿eres casada? no soy vida ¿no tienes hijos? ah no si tengo tres tres hermosos hijos bueno entonces yo te voy a hacer la pregunta ahora por pasivo dime a cuál de tus tres hijos más amas ah no pues a los tres igual pero son distintos ¿verdad? claro claro y en sus diferencias los amas los libros son igual porque cada libro está escrito después de una experiencia concreta ¿no? o sea el de aventuras este libro que que tú has empezado a leer ese libro está escrito aventuras del alma por unas circunstancias concretas en parte mucho de ese libro a veces me dicen ¿es tu vida? no es mi vida pero pero creo que sí que hay mucho de mi vida ¿no? entonces está cambiado porque es una novela y tal pero sí creo que hay mucho de mi vida por consiguiente pues ese libro me gusta es un libro que que tiene muchos temas que hay que leerlos con calma hay gente que lee mis libros y los lee y los vuelve a leer y cuando llevan seis veces leyéndolos dicen esto yo no lo había visto aquí está esos libros que hay que leer despacio y meditándolos ¿no? y bueno pues pues eso aparte hay otros que están en los cajones en manuscritos que pronto van a salir y aquí pues el quebrardo quiere pues ahora hacerlo en cine pues yo creo que hay que ahora hacer el script hay que hacerle la síntesis ¿no? y a ver qué sale porque creo que va a estar bonito bueno aventuras del alma es lo que van a llevar al cine ¿cuál sería? ¿cuál es el tema? ¿se puede compartir? ¿se puede? ¿si se puede? sí es un libro que está hecho es una novela ¿no? y en sí viene a poner lo que pasaba a los mayas hace 1500 años y lo que pasa hoy a los científicos aquellos movían en una ciencia y los científicos hoy otra ciencia de cierta forma el libro lo que hace es encontrar esas dos formas de pensamiento porque es un científico y a la parte llevar al libro otras cosas que explican por qué vivimos ciertas circunstancias porque ya han descubierto los cuánticos que hay ocho mundos paralelos o diez mundos paralelos a este y habla Weiss el psiquiatra este que habla de bueno pues de meditaciones y de regresiones y de todo eso que ahora ha empezado empezó unos años a hablar de las progresiones o sea que en vez de ir al futuro al pasado ir al futuro para cambiar tu destino y yo en uno de mis libros le digo que que no que no es ir al futuro todo está aquí ahora todos los mundos están aquí ahora a veces me preguntan ¿dónde están los muertos? aquí ahora están en otra dimensión están en otro estado de energía todo está aquí ahora en distintas mundos o en distintas etapas de evolución y energéticas que vibran a una cantidad distinta de unas de otras el ser humano tenemos una capacidad para percibir por el ojo y el oído todos los conceptos energéticos que están desde las dos mil ratias a las cinco o seis mil ratias dentro de ese campo vemos y escuchamos los perros hay silbatos de baja frecuencia que nosotros no escuchamos y un perro un kilómetro lo está escuchando con el silbato y se viene bueno son campos de energía dentro de ese campo de energía el libro en sí viene a explicar también que es lo que le decía a Weins que no es que se va al futuro es que se va a una dimensión que el alma el alma está aquí y está viviendo diez cosas al mismo tiempo uno es alcohólico el otro es un drogadicto el otro es un cura el otro es un santo el otro es un maldito el otro es un pistolero el otro y está viviendo todas esas experiencias a la vez entonces el libro habla de eso habla de los mayas habla del científico que se va con los mayas y y viven ahí unas experiencias de amor y de muchas cosas y y bueno de eso va a ir el libro bueno de eso va el libro que hay un poquito de misterio de drama de romance sí 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 hay también de eso porque es bonito hay una experiencia de un de más cal unas pruebas y unas experiencias entonces pues bueno esto es para largo y las charlas estas pues ahora Everardo va a querer empezar a hacer charlas por consiguiente yo creo que ya debe de invitarlos y a ver si hacemos charlas para que podamos compartir eso sin el tiempo condicionado de la radio ¿no? interesante yo creo que para la siguiente semana vamos a invitar a Everardo que nos platique más de lo que hay en proyectos para hacer cine bueno este cine lo van a traer aquí en Baja sería ¿nos puedes compartir Everardo? sí como no sé cuánto tiempo tenemos pero muchas gracias por invitarme yo quiero hacer partícipe que cuando apoyamos en ese entonces al que es actual gobernador era el candidato manejamos su campaña y yo le platicaba de mis inquietudes por hacer películas y me dijo es que las películas que se hacen son comerciales son vulgares corrientes y hablo de para ensalzar narcotraficantes búsquete un proyecto que valga la pena que ensalce el estado que le saque todo el provecho para que la gente vea que es Baja California yo había pedido el contacto con el doctor después de más de 20 años de no vernos nos reencontramos me dio su manuscrito lo leí le dije ¿por qué no vamos haciendo la película? platiqué con Kiko Vega de la Madrid y me dijo están los estudios baja eso en el gobierno del estado podemos hacer que de alguna manera con la culta apoye económicamente para hacer todo este proyecto siempre y cuando el proyecto tenga lo que se te pidió en la próxima semana le voy a entregar el manuscrito en sus manos me voy a fotografiar con él y no porque alguien dijo por ahí en el face que soy muy vanidoso no paso de las palabras a los hechos porque yo puedo decir que estuve con Blanca Madrigal entregándole un libro y a lo mejor no es cierto es puro rollo aquí no aquí las palabras están marcando mis hechos entonces yo le agradezco por este conducto a mi amigo personal el señor cinco pico de pega de la madrid actual actual gobernador por el apoyo que me está dando para este proyecto es muy interesante igual te digo aquí está el espacio para que nos compartas más y igual pues deseando lo mejor para esta nueva película que van a hacer aquí si me permites agregar quiero aprovechar quiero aprovechar para este conducto saludar a mujeres mujeres con mayúscula con mayúscula donde tú eres la presidenta aquí en Rosarito y también se puso en contacto con nosotros mujeres con mayúscula de de Cancún le agradezco y quiero aprovechar a todo el elenco artístico del distrito federal que se hayan puesto en contacto conmigo de las diferentes televisoras tanto Televisa como TV Azteca para este proyecto y quiero hacer hincapié en esto por eso me permití la hija de Blanca Madrigal también va a participar con nosotros Diana Grace Diana Grace ya tenemos todos sus datos entonces en cuanto iniciemos nos vamos a poner en contacto y con mucho gusto estaré aquí la próxima semana y me invito claro que sí aquí está el espacio pues muy buenas noticias porque hacer una película por el tema que compartió muy interesante una experiencia ahí hay mucho que hacer claro hay que hacer un script hay que hay que reducir todas esas cosas una adaptación cinematográfica pero yo creo que sí que se presta se presta ese bueno cualquiera de mis libros sirve para una película dirás es variedad no es que a mí me gusta escribir y entonces si has empezado a leer te has dado cuenta que que están en el libro yo describo mucho las cosas como buen valenciano que soy escribo mucho soy muy descriptivo entonces esto a la gente pues bueno le gusta y después por el otro lado siempre llevo el lector de la mano o sea siempre razono con causas con justificaciones con lógicas si lo felicito porque realmente me gusta leer pero hay libros que me derrullan el de este si me tenía ayer este bien despierte y quería leer más ya quería terminar el libro pero la verdad muy interesante este me gustó mucho si me despertó ese deseo de leer más conocer más de lo que está compartiendo y bueno pues es un honor para mí tenerlo aquí como invitado de honor en mi programa México y sus riquezas y esperemos que en otro igual nos vuelvan a acompañar igual que su esposa agradecerle que nos acompañe una gran mujer mexicana por cierto de Guadalajara y bueno aquí su manager con cuidado con los mexicanos que bueno y más de Guadalajara si arriba de Guadalajara bueno una aclaración sobre esto que hablan de las mujeres nuestra corriente el maestro Osho y un servidor nosotros somos grandes defensores de las mujeres enormes defensores de las mujeres lo vamos a invitar a tres con mayúsculas tanto es así que el maestro Osho tiene un libro que le hemos sacado de sus de sus distintos discursos que es el libro de la mujer tiene otro que es el libro del niño otro que es el libro del hombre bueno todo eso y el de la mujer pues sí entre nosotros hay muchas mujeres y esas mujeres que están suamis con nosotros bueno pues tienen todos los mismos para nosotros es todo igual porque claro nosotros no hacemos del sexo milagros o sea no hacemos esas cosas que dicen no es que las mujeres para nosotros el sexo es una experiencia más de la vida sin más por consiguiente pues esto va compartido con las mujeres y bueno los suamis son mujeres y son hombres ahora ya quedamos pocos de los que fuimos fueron nombrados por eso ahora pues los que quedamos cuando vemos a alguien que obviamente está interesado y le interesa aquello y sigue al camino pues pues a lo mejor para ello encaminamos para que sean suamis también porque esto cada vez está más grande o sea esto esta corriente cada vez es más grande es la corriente de este milenio cambio de conciencia total me gustaría que si nos hace el favor de compartir su teléfono o su página web para que estén en comunicación con usted bueno pueden pueden entrar en la en el facebook pueden entrar con nombre como Nicolás Muth Roseño ahí pueden entrar en en facebook Nicolás Muth Roseño Roseño con doble L con doble L Roseño Nicolás Muth Roseño ¿en la página? ¿sí? ¿en la página? ¿en la página? bueno ahora están confeccionando van a confeccionar una página que está está en proceso todavía ¿no? ah ok pero esta es dime ¿qué la tienes no? es que ya está ya está los ángeles buscando nuestras alas ah sí hay otra hay otra otra que para eso está mi mujer porque a mí se me olvidan las cosas ¿no? otras que es buscando 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 nuestras alas buscando nuestras alas buscando nuestras alas esa es la página web sí no pero está está en Facebook también en Facebook también buscando nuestras alas ah bueno sí para que cualquier pregunta que tengan o que si quieren adquirir sus libros se comuniquen con usted también para conseguir perdón para conseguir los libros y eso se pueden comunicar buscando nuestras alas o también con Everardo ¿puedes compartir tu página? con Everardo con Everardo González mi página es Everardo Alfonso González González en Facebook mi teléfono es el 664-694-3907 bueno sí para que estén en comunicación también con Everardo y en alguien que esté interesado en que dé algunas charlas algunas conferencias algunos seminarios puede comunicarse con Everardo González que él es el promotor o el el que se va a encargar en el área en el área de aquí lo que es todo Baja California y parte de Estados Unidos muchas gracias de hecho la finalidad de venir y este y encontrarte y reencontrarnos con ustedes y contigo es que ustedes representan a la asociación de mujeres con mayúsculas y de alguna manera pues vimos la oportunidad de poder platicar y tener un acercamiento en el futuro con ustedes yo creo que sí nos da mucho gusto y con estos temas muy interesantes son bienvenidos hay una conferencia que la doy mucho a las mujeres a mí me siguen mucho las mujeres porque saben que soy un gran defensor de las mujeres el otro día me decía una mujer dice entonces como decía de tu mujer no tiene celoso digo no mi mujer ya las espanta sola no es problema no es problema ahora lo que sí que venía a referir de esto es que hay una conferencia que se llama el amor la psicología de la frustración de qué se enamora la mujer y de qué se enamora el hombre eso es lo que hay que entender porque somos totalmente distintos unos a otros unos nos enamoramos de una cosa por una cosa y las otras se enamoran por otra como eso no se casa pues al final viene un conflicto interesante tenemos que aprender y en el tema de las conferencias y seminarios la persona que organice puede elegir y buscar los temas y solamente de qué quieren que se les hable o sea de qué tema les gustaría en qué están interesados es la única forma que podemos trabajar en conjunto y en unión y compartir las experiencias y el conocimiento que él tiene hacia los demás es todo lo que puedo decir para que el doctor pueda desarrollar las charlas al gusto del público a donde tiene que ser dirigido por mi parte es todo por mi también muchísimas gracias por la oportunidad de invitarnos y de compartir con ustedes estos momentos muchísimas gracias y estamos abiertos para lo que necesiten y lo que les venga bien con el doctor Nicolás Muth y el señor Everardo Guantávez bueno y que los jóvenes no se asusten me encantan los jóvenes esta es la filosofía o la corriente de los jóvenes o sea casi todos mis seguidores de Facebook casi todos son jóvenes bueno si buscan mucho las frases de Osho lo identifican luego se identifica y si creo que los jóvenes esta porque ellos siempre están con los temas por cierto que aquí bajé de internet unas palabras de Osho pero me gustaría que usted las comparta otra frase para cerrar que dice filósofo y maestro espiritual que inspiró un movimiento filosófico controvertido llamado movimiento Osho dice aquí un niño estaba hablando con su madre y la madre le dijo recuerda que siempre hay que ayudar a los demás y el niño preguntó y los demás que harán la madre naturalmente contestó ayudar a los demás el niño dijo me parece un método muy raro porque no ayudarte a ti mismo en vez de otro y complicar las cosas sin necesidad exacto lo que usted decía ahorita compartía el tema es que la gente muchas veces dice hay que aprender a amar no hay que aprender tú tú tienes que aprender a que te amen porque si no te dejas amar nunca podrás amar eso son otras cosas porque bueno todo lo que dice Osho es una gran verdad no sea que solamente un ser de esa naturaleza de esa iluminación y de esa conciencia tan profunda pues bueno cierto es que los políticos del mundo no lo han querido y las iglesias tampoco hay que aprender a amar bueno pues nuestro tiempo se terminó muchas gracias por su presencia fue un honor tenerlo aquí con nosotros gracias y puede recibir su mensaje para cerrar no pues bueno nada más nos estamos viendo aquí por esta tecnología esta esta forma de comunicarnos pero ojalá lo podamos hacer un día de persona a persona y entonces con el tiempo necesario para preguntarnos para responder para reírnos para contar chistes que también hay que contar chistes para reírse y aquí pues como no sabemos que no se escucha pues los chistes verdes no se pueden contar muchas gracias gracias a ver por acompañarnos por tenerte aquí amigo compañero y colega pues se despide de ustedes su amiga y servidora Blanca Madrigal en este programa que tanto les encanta México y sus riquezas nos vemos la siguiente semana por este mismo link Radio Rosarito punto com Radio Rosarito Gracias por ver el video.